Hola que tal es el nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como saben se actualizó el juego, una pequeña actualización hubo en el juego y desgraciadamente no hubo muchas cosas pero vamos a ver que es lo que hubo ah por cierto tengo la pantalla en negro porque quiero que sea sorpresa lo que voy a mostrar pero bueno primero vamos a empezar con lo que se añadió en el juego lo primero es esto de hecho esta es la única imagen que se ha añadido packs y gemas ofertas de packs con gemas esto quiere decir que ahora en lugar de darnos la oferta de que ah si 3 packs más una SR te cuesta tanto o 3 packs y más un reopen o sea más reabrir los 3 packs te cuesta tanto ahora va a ser de que 3 packs más unas cuantas gemas simplemente a menor precio porque de hecho en la tienda normalmente ya está de que aunque si compras tantos packs te regalamos también 50 gemas o sea un sobre extra básicamente pero al parecer ahorita va a estar en promoción eso entonces simplemente va a salir mucho mejor para las personas que siempre compren packs los gemas pues ahora les va a salir mucho más barato con esta promoción y bueno además de eso ya saben también encontró de que pues en unos de 9 a 12 días va a haber la campaña de experiencia a 1.5 así que váyanse preparando eso quiere decir que 9 a 12 días sería alrededor de entre el día 25 al día 28 va a empezar la campaña de experiencia a 1.5 así que para que se vayan preparando para ella pero bueno ahora sí la sorpresita que les tenía preparados es el siguiente evento el siguiente evento es el de Tabletop y ya la revista B-Jump ha sacado un poco de información acerca de ella aquí vemos una imagen en donde nos enfrentaremos al amo oscuro Zork precisamente el monstruo insignia de Bakura y bueno vamos a ver un poco más de lo que trae esta noticia vamos a ver muchas muchos comerciales eso sí primero hacen referencia a lo que es el el manga que en el manga se jugó precisamente el RPG precisamente lo que estamos habíamos estado diciendo durante mucho tiempo que esto iba a estar relacionado con lo que era el RPG del manga y bueno aquí simplemente lo confirman y luego más abajo nos dan un poco de información de cómo va a ser el evento si se fijan en esta imagen al parecer cuando avanzas te dan las recompensas o sea te dan puntos de recompensa en la primerita de cuadrito te dicen de que ah ok obtuviste tantos y aparte después aparece un dado justamente en donde está nuestro monito y bueno al parecer si se puede mover a donde sea ya que pues veo que hacia los lados hay espacios y también hacia adelante hay otros espacios entonces parece que si te puedes mover a donde tú quieras en este evento pero bueno ya sabremos más información en el futuro ya que salga el evento y bueno vamos a seguir un poco también nos dice que vamos a tener que usar decks específicos si fijan ahí te ponen como que oye tienes que usar este deck precisamente o sea nos muestran un deck y luego durante el juego se nota que Yamijugi tiene que estar usando pues a fuerzas spellcasters o sea lanzadores de conjuros y pues si de hecho si recordamos las noticias decía que teníamos que jugar con decks de evento pensábamos que podían ser reglas específicas que a fuerzas tenemos que tener ciertos monstruos pero parece ser que si nos van a dar un deck prestado y con ese tenemos que jugar la verdad es que eso va a estar más interesante ya que pues nadie puede pasar el juego tal cual así de que así nos pongo un deck de autoduelo y listo pero bueno vamos a ver lo último nos están confirmando dos de las cartas que van a venir en el evento precisamente dos de las recompensas que nos van a dar y una era un poco obvio que es Zork Zork el amo oscuro esta vez les voy a poner todas las cartas en español pero recuerden que como están en español están en un poco mala calidad y bueno Zork puedes invocar esta carta por ritual con contrato con el señor oscuro una vez por turno puedes lanzar un dado de seis caras y después destruye todos los monstruos de tu adversario si salió uno o dos destruye un monstruo de tu adversario si salió tres cuatro o cinco o destruye todos los monstruos que controles si salió seis en otras palabras es un buen efecto si sale de uno a cinco pero si sale seis ya es donde te perjudica pero es la única que te perjudica las demás son buenas y bueno obviamente si dan esta carta aunque no lo dice ahí pues nos darán contrato con el señor oscuro para poder realizar el ritual de el amo Zork y pues lo único que dice es que esta carta es usada para convocación por ritual de amo oscuro Zork y tienes que sacrificar monstruos en tu mano o campo que igualen a nivel ocho o más pero bueno vamos a hablar de la última carta que es skill white magician mago blanco hábil creo que es el último mago que nos hace falta si no mal recuerdo ya teníamos el mago mago oscuro hábil ya teníamos el azul que nos dieron en un evento y creo que el rojo también nos habían dado en otro evento o del cambio de cartas no me acuerdo y bueno creo que este ya completa los cuatro bueno al menos que hayan salido más y yo yo no estoy enterado pero en mis tiempos nada sabían esos cuatro pero bueno este es un monstruo de mil cuatrocientos cuatro estrellas y dice cada vez que una carta mágica es activada pon un contador mágico en esta carta después de que se resuelva dicha carta mágica máximo tres contadores puedes sacrificar esta carta con tres contadores mágicos invoca de modo especial desde tu mano deck o cementerio un buster blader o sea sé que es el acompañante del mago hábil oscuro ya que el mago hábil oscuro convoca a un mago oscuro y precisamente es para hacer la fusión de buster con mago oscuro pero bueno la verdad es que no le veo mucha jugabilidad la verdad es que pues no importa que nos estén dando esta carta pero bueno supongo que va a ser una R o SR tal vez sea SR y supongo que el amo oscuro va a ser UR ya que es la carta representativa de Bakura pero bueno espero que nos den también otras cartas mejores que estas dos porque la verdad no le veo mucha utilidad a las que nos están dando pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden de suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.